Vamos ahora al calendario de las reuniones plenarias del Senado de la República, en donde las y los legisladores definirán su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario. El Grupo Parlamentario de Morena tiene programada su reunión para el martes 31 de enero a las 9 horas en Jicotén, Catul número 9, sede histórica del Senado. En tanto, el Grupo Parlamentario del PAN se reunirá los días 27 y 28 de enero de 2023 en la ciudad de León, Guanajuato. Por su parte, el PRD confirmó que su reunión plenaria se realizará en conjunto con los diputados federales el próximo sábado 28 de enero en el Estado de México.